El Hospital Tomás Casas Casajús en el Cantón de Osa cuenta ahora con la primera unidad de cuidado intermedio en la zona sur, esto con el fin de atender los pacientes ventilados, que son aquellos que por sus propios medios no pueden respirar con normalidad debido a una patología pulmonar o complicaciones de su sistema nervioso central, por lo que debe ser entubado y asistido por un respirador artificial. Podríamos decir que sería la primera unidad de cuidado intermedio de toda la región sur-sur, no la tenemos en ninguno de los otros cuatro hospitales de la región, nosotros ya empezamos a trabajar en eso. El costo, imagínense, es de unos 40 millones de colones al año, eso es mucho menos de lo que gastamos nosotros en traslado de pacientes. Aquí es frecuente que se presenten esos tipos de pacientes y a pesar de que tenemos los insumos y personal humano para manejarlos acá, hemos tenido por diferentes razones que trasladarlos al Hospital Escalante Pradilla. Esto implica un riesgo para los pacientes porque estamos a una hora y media aproximadamente de traslado por una carretera con muchas curvas peligrosas y proclive a lo que rumbe. El centro médico cuenta con un equipo humano que incluye terapeutas, respiratorios, farmacéuticos, enfermeros, con formación en cuidados intensivos, terapia física, nutrición y médicos especialistas. Con esta unidad se da una atención más inmediata y se expone menos a los riesgos de traslado. Eso sí, no todos los pacientes pueden ser atendidos aquí, por lo que algunos tendrán que ser referidos al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Un paciente que requiere un estudio más avanzado tendrá que trasladarse, pero definitivamente estos pacientes candidatos, llámense insuficiencias caniacas, congestivas, con hemanglo del pulmón, un paciente con una crisis asmática, un paciente que sufrió un síndrome de subversión, los cancionados que llamaban antes, esos pacientes pudieran manejarse aquí. Tenemos el personal, tenemos los insumos y tenemos la voluntad. Estos pacientes serán atendidos en observación. El espacio físico donde se van a manejar este tipo de pacientes es observación. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren un cuidado más personalizado y estar las 24 horas pendientes de los pacientes. Y el lugar donde siempre hay personal médico y enfermería y está más a la vista, los pacientes es justamente el servicio de observación. Entonces, es el lugar más adecuado y ahí es donde los vamos a manejar. Una vez que estos pacientes se logró ya despegar del ventilador y se encuentran estables, ya pasarán a salón cuando su condición lo permita. Y el número de pacientes, para ser reales, el hospital no puede contar con muchos de esos pacientes a la vez. Y si el mismo Escalante Praia, que es un hospital regional grande, con dos intensivistas, maneja solo tres pacientes, nosotros la capacidad que tendríamos real de manejar acá serían dos pacientes. En el establecimiento de salud están complacidos con este nuevo equipo.